¿Querés que te diga lo que hay que hacer o no es lo que es, adivinamos? Hay que romper... solamente te voy a decir eso, hay que romper algo. Esperen, antes de seguir con el video creo que tengo que explicar lo que va a pasar con el canal. Ya hace más de un año que quería dejar de subir videos por mes o tomarme una pausa. Esto es porque, bueno, hay múltiples razones que prefiero no decirlas en el video porque capaz una llame más la atención que otra, o puede que me arrepienta de cierto argumento que dé, pero digamos que es una serie de múltiples sucesos que simplemente me sacaron las ganas de seguir publicando videos por mes. Eso no significa que no vaya a subir nunca más un video, voy a seguir haciendo contenido pero muy ocasional. Por otra parte, los invito a que me sigan en otras redes sociales, ya que voy a estar haciendo otro tipo de contenido, como vienen siendo las historias que ya están publicadas en Wattpad, como el cambiaformas y fragmentos de un mundo roto, la ciudad perdida. Y mi última historia que es básicamente un fanfiction de Half-Life en forma de expansión no oficial. Aunque esto es una excepción, prefiero escribir mis propias historias. Y todavía tengo más historias en mente que todavía no he terminado de escribir, pero voy a darle más información cuando ya tenga algo preparado para mostrarles. Así que nada, técnicamente no es un adiós, ni tampoco es un hasta luego, solamente es que voy a estar menos activado por acá. Así que nada, no me extrañen.